Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo Monored Agro, que dicen que está muy fuerte, todavía no la he jugado, va a ser la primera vez que la voy a jugar aquí delante de vosotros. He jugado contra ella, no me ha parecido tan contundente, será porque no me ha ganado ni una vez en las que he jugado contra ella, pero, bueno, ya digo, la gente la está poniendo incluso en Tier 1, incluso entre los mejores mazos del formato. Yo os diría, antes de jugarla, que me parece más un Tier 2, Tier 2 no es excesivamente competitivo, pero bueno, para eso estamos aquí, para probar el mazo y, bueno, comentar entre nosotros si nos parece bueno o no, por eso debajo del vídeo, en los comentarios, podéis expresar vuestras opiniones si queréis. Vamos a hacer, como siempre, un pequeño depeche del mazo, os comento las cartas que lleva, el por qué las lleva, etcétera, etcétera, y luego nos jugamos unas pocas partidas, como siempre, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo del mazo. No olvidéis darle me gusta y suscribiros al canal si es que aún no lo estáis, y vamos a por ello. Muchas de las cartas son ya las procedentes del estándar del año pasado. En cuanto a chispas, tenemos jugar con fuego y tenemos descarga de rayos, que es cierto que el año pasado no la teníamos, pero bueno, la tuvimos en estándar hace un par de años, es una carta que suele estar purulando por estándar y aquí, otra vez, la volvemos a tener. Dos chispas muy buenas, no son el relámpago, pero bueno, quieren serlo, nunca lo van a ser, me temo yo. Luego tenemos cartas muy importantes del año pasado que funcionan súper bien, como son Kumano contra Kakazan, excelente, o sea, decir, un dañito a oponente y planeswalkers, cuidadito que matéis ni ganas con esto, ¿vale? Que se suelen quedar con un contador. Luego da más uno más uno a tu siguiente criatura y luego además es un 2-2 Prisa que hace que se exilen las criaturas que mueren. Así que, una carta, cinco estrellas realmente, que se está jugando en múltiples formatos. Más cosas que el año pasado teníamos, teníamos la Sibarita de Voldaren, por ejemplo, es una carta aquí más de relleno, nos aporta la ficha de sangre, pero por uno es un 1-1 que no tiene más que eso, nada más, ¿no? Más criaturas del año pasado, tenemos la adversaria Sibarita de sangre, 2-2 Prisa por 2, no tengáis miedo en jugarla de segundo turno, ¿vale? Es un mazo agresivo, pero donde brilla es a partir del quinto turno, que te va a permitir rejugar cosas gratis desde tu cementerio y entra como 3-3 Prisa, o incluso más, 4-4 Prisa si tenéis mucho mana. Tenemos Busca Tormentas Temeraria, una de las mejores criaturas agresivas de los últimos años. Entra en múltiples tipos de mazos y realmente sí se hace de noches cuando ya se vuelve totalmente brutal. Y por último, el Ray Hu del Trono, que fue una criatura que al principio pasó un poco desapercibida, ganó mucha, mucha popularidad en los mazos boros, rojos blancos agresivos a final de temporada, y que, bueno, pues lógicamente ahora sigue siendo una carta bastante interesante para un mazo rojo agresivo. Por cierto, tierras, ¡ay, qué pena las tierras! 21 montañas y una Shokenzan que no estorba, se acabaron las tierras que se convierten en criatura. Estos mazos pierden mucho realmente, los mazos agresivos vivían mucho de esas criaturas que se convirtieron en tierra para sellar partidas. Así que yo creo que es una gran pérdida para los mazos agresivos en general, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de las inclusiones nuevas que nos trae Dominaria Unida a este mazo, que son realmente muy interesantes. Entonces, tenemos nuevo Fénix. Normalmente los Fénix, sí, son criaturas voladoras, muchas veces con prisa, que vuelven del cementerio, pero suelen ser de costes 3, 4, 5, suelen ser costes un poquito más altos. Novedad. Poyoro del Fénix. Nuestro trasgo furioso ahora vuela por 1-1-1-1 prisa, vuela por solamente 1 de mana, y que a partida avanzada, si está en el cementerio y la partida avanza lo suficiente como para que puedas atacar con 3 criaturas, lo puedes rejugar desde el cementerio. Es sinérgico entre sí. Cuanto más polluelos robes, más van a volver del cementerio, ¿vale? Y eso es muy bueno. Además vuelven con más unos más unos, ¿no? Y eso pues es bastante relevante. La carta no la he probado todavía, no me parece muy buena. Vamos a verla ahora en acción. Pocas veces va a volver del cementerio, pero bueno, al menos agresiva es y evasión tiene, así que poco más se le puede pedir. Otra de las novedades importantes es la instigadora errada por 2 pega 3. Bastante bien, pero lo importante es lo que viene a continuación. Siempre que ataque, la criatura objetivo de controlar a un jugador defensor con fuerza menor que la fuerza de la instigadora no puede bloquear. O sea, cualquier criatura con fuerza 2, 1 o 0 no va a poder bloquear cada vez que ataques con la instigadora errada. Perdón, y tiene dominio, dominio que en este mazo va a ser dominio pagar 3, ¿vale? O sea, pagar 3, perdón. Es que no sé, yo lo veo muy mal. Tengo un monitor, ya sabéis, este en el estudio B, el monitor me funciona fatal. El dominio no sé ni cuánto cuesta, creo que es 4, ¿no? O pone 6. Bueno, el caso es que da más 2, más 2, ahora lo veremos ya en acción. Pero dame que en serio, que yo os juro que en mi pantalla... Ah, bueno, lo puedo ver aquí, en la otra pantalla. Creo que pone 3 y rojo, ¿verdad? Estoy hablando de memoria también de condición análisis. Bueno, por 4, pero como vas a tener siempre una montaña de mesa, va a ser pagar 3, obtienes más 2, más 2 hasta el final del turno. Te cuesta lo menos por cada tipo de tierra básica. Habilidad que solamente puedes activar una vez por turno. De modo que cuando esto ataque 5, casi ninguna criatura va a poder bloquear, ¿vale? O al menos una criatura objetivo de controlar el defensor. Una carta muy buena, realmente funciona súper bien. Y tenemos también a Squee, por fin un Squee que no solamente es una carta de sinergia de cementerio o de descarte, sino que además es una criatura que puede ganar por sí sola partidas. Por 3 es un 2-2 prisa, excelente, que siempre que ataque crea un 1-1 girado y atacando. Ya está, es una criatura muy, muy agresiva, muy interesante, llevamos dos copias nada más de todas maneras. Y puedes lanzarlo desde el cementerio pagando 4, exiliando otras 4 cartas del cementerio, lo cual es bastante fácil. Cuidadito, no exiléis a loco cartas del cementerio porque lleváis también adversarias sedentas de sangre. ¡Vamos a jugarlo! Venga, vamos a por ello. Ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción he listado completo del mazo. Y nada, si le dais a la campanita, por cierto, YouTube os avisa cuando suba nuevo vídeo, aunque subo vídeo todos los días, entro a mi canal a verlo todos los días. O en mi página web, gblogtk.com, madre mía, cuánto spam hago, pero es que me han dicho que lo haga porque seguramente tenga más seguidores, más suscriptores y más visualizaciones en los vídeos. Vale, ¿qué mano es esta? Saliendo el rival. Jugamos contra Pedrosa, campeón del mundo del motociclismo. ¿Me la quedo? Me la voy a quedar. Porque si el mazo del rival es de criaturas, vamos a poder matar las primeras criaturas que juegue. Vale, parece que hemos acertado. Y en el peor de los casos, si su mazo era de control, le podemos tirar las chispas a la cara e ir adivinando. A ver qué criatura juega, que posiblemente sea un 3-3. 2-2, más, más, uno, más. Vale, pues empezamos bien, porque podemos matar su primer polluelo. Y batería con ejil, ojo, ¿eh? Vamos a matar el polluelo. La batería con ejil nos pega de 1. Es un mirror, ¿vale? Primera partida que jugamos, mirror match. Él ha salido mucho mejor que nosotros, evidentemente. Y yo creo que lo que vamos a hacer es utilizar los dos, jugar con fuego, para matar sus dos criaturas en este ataque, ¿no? Vamos a intentar ser defensivos. Podríamos haber metido a la adversaria, pero... Tiene pinta... Cuando declare fase de ataque, le matamos una de las criaturas para que no pueda recuperar el polluelo. Quería ver si gastaba maná en equipar o alguna cosa extraña. Le voy a dejar atacar por si gasta maná en algo. Sabéis que voy a seguir matando bichos. Son unos por unos. Él pierde una carta, nosotros perdemos una carta. Mientras sea uno por uno, me parece que es una jugada más que aceptable. Tiene dos manas enderezados. Muy probablemente tenga alguna chispa el rival, ¿vale? Por lo cual, jugar el squeak creo que no es la mejor de las opciones. Voy a baitear al rival que se gaste una chispa en la shibarita de Voldaren. O si juega una criatura, se la matamos con descarga de rayos. Me gustaría que se girase. Otro polluelo feliz. Perdón. Polluelo de Fénix. Es lo que decía. Carta por carta me parece correcto. ¿Vale? Equipa. Por tanto, ataca con una sola criatura. Si hace algo más estupendo, le vamos a matar ese polluelo. Y al final, la ventaja de cartas con la que vamos a ganar la partida o la que vamos a sacar la ventaja al rival va a ser esa adversaria, que va a ser la única cosa que hagamos dos por uno realmente. ¿Vale? Esto aguanta tres. Vamos a ver si tiene una chispa más en mano. Vamos a atacar con el 3-3 y vamos a dejar la shibarita para bloquear. Vale. Y podemos empezar la carrera de vidas a nuestro favor. Ojito, ¿eh? Esto tiene prisa. No hace falta que le deis el más uno, más cero y el prisa. Nosotros aquí pegamos de seis. Por tanto, nos ponemos por delante en la carrera de vidas. Perdón, de cinco. No, de seis. Hemos pegado. Hemos pegado de seis con el más uno, más cero. Puede pegar el... ¿Vale? ¿Dañito a qué? Al token. ¿Vale? ¿Veis? La shibarita iba a morir. Es un buen bloque. Nos ha dado cinco vidas esa shibarita. Creo que era más valioso ganar cinco vidas. Nosotros, prevenir cinco vidas, que hacerle un daño a él posiblemente con la shibarita. Y ya no atacas, ¿eh? Ya no ataca. Con su cinco, cinco daña primero. No ataca. Quizás los que podamos atacar somos nosotros. Incluso esto, el siguiente turno... Quizás deberíamos atacar con todo, ¿verdad? Y ganar en dos ataques. Es que ganamos en dos ataques. Vamos a hacerlo. ¿Me dejas, por favor? No sé por qué no se lanzaba la carta. La estaba claramente lanzando. Le damos prisa. La única que no tiene prisa. Atacamos con todo. Lo dejamos ya muy cerquita de la muerte. Bloquea lo que bloquee. Se va a quedar muy cerquita de la muerte. Y en el siguiente ataque probablemente ganemos la partida. Se queda a tres de vida. Y tenemos como mínimo el siguiente turno cuatro atacantes más uno, cinco. Vamos a ver qué ha robado él con una carta en mano. Tenemos dieciséis vidas. No nos puede ganar atacando. Creo que hemos jugado bien la partida. Las decisiones han sido buenas. La mano inicial era un poco desequipa, ¿vale? Para tener un bloqueador más. No había caído en esa opción, claro. Se hace de noche. Robamos otra tierra que no queremos. Pero para eso están las fichas de sangre. Para descartarte las tierras. Y al hacerse de noche. Más dos, más cero y arrollar. De modo que es letal. Creo que tenemos daño. No me lo puedo creer a otra tierra. Tenemos daño letal bloquee como bloquee. Así que más dos, más cero y arrollar al uno, uno. Solo con este ya ganamos. Y tiene solo dos bloqueadores. Bueno, espérate la carta que tiene en mano. Cuidado. A ver qué es lo que tiene en mano. Si tiene algo, tiene que matar a Squee antes de que ataquemos. No mata, no tiene nada. Tiene una tierra, supongo, ¿no? Es letal, ¿no? Bloquea con este a este. Con este a este. Y dos y uno, tres. Aunque matas el 3-1, está muerto. Aunque matas el 3-1 arrolla. Pierde igualmente. Es daño letal. Salvo que haya alguna carta roja. Que pueda llevar y que le pueda servir. Que yo creo que no había ninguna opción, ¿no? Vale, primera partida. La victoria, vale. Era un mirror match. Entonces, no podemos sacar conclusiones buenas. ¿Me ha gustado lo que hemos visto? No me ha gustado especialmente lo que os digo. O sea, no me ha gustado ni la partida que ha jugado el rival, ni la partida que hemos jugado nosotros. No me esperaba el 4-3 ese daño primero. Perdón, el 4-4 daño primero por 4. Joder, me ha gustado. Me ha parecido muy bueno, ¿eh? No lo había visto en otros listados que he estado ojeando. A ver, es la primera vez que juego el mazo, ¿vale? Pero he estado ojeando listados de otras personas y no lo he visto en ninguno de ellos. A lo mejor ando yo un poco despistado o los listados de mazos que he visto eran malos y no llevaban esa criatura. Pero yo no la juego en mi mazo y no me ha parecido mala del todo, sinceramente. La duda es, ¿qué coste 4? Porque claro, tú tienes que preparar una curva de mana en tu mazo. ¿Qué coste 4 es más adecuado? El que llevamos nosotros, que es el 3-3 pisa que pone contadores más uno, más uno y hace daños directos. O el 4-4 que ha jugado él. La verdad es que están un poco a la par. No había pensado en esa opción. Vale, batería con el heal, ¿de acuerdo? Ahí viene Squee. Y yo lo que os decía antes, no tengáis miedo en jugar la adversaria de sedenta de sangre en el segundo turno. Pensad, no, la voy a guardar. Pero si no tienes ni chispas en el cementerio. Tira para adelante, ya robarás más. ¿Vale? Ahora viene Squee, que es mejor. Ojo, que nuestro ataque es muy potente. Squee es muy bueno. Yo, lo que sí estoy viendo es este Squee. Lo que pasa es que es legendario, por eso no llevan tantas copias. Pero yo este Squee estoy viendo de jugar 3 copias. Llevamos 2. Y después de verlo en acción, lo que hace, llevaría 3 copias de Squee. Pensad que este Squee es probable que entre como un 3-3 prisa, gracias a un grabado de Kumano, por ejemplo, ¿no? Nos está faltando... ¡Uh! ¿Quieres jugar, eh, amigo? Pues juguemos. Juguemos a un juego que creo que vamos a ganar. Por cierto, lo que estaba diciendo. Esto es un poco extraño. Llevamos 2 partidas y 2 Mirror. No, es que me acabo de dar cuenta de que la segunda partida también está siendo contra un Mirror. ¿Quieres jugar? Juguemos. Ahora hace Terremoto de 1. Terremoto de 2. Y nos gana. No hay Terremoto, ¿no? No hay nada parecido a un Terremoto, ¿no? Por 4 de maná. Sí que hay chispas de daño masivo, pero creo que por 4 no. Vale, ahí está el Raiju, que es la carta que llevamos nosotros. Y este rival parece que ha optado por Raiju en lugar de la nueva criatura de Dominaria. La que reduce costes y que hace daños directos. Tiene que quedarse bloqueando. El rival va sobrado. Prefiere atacar con todo y perder la partida. Mira, de hecho, no voy a dejar que entre nada de daño. Voy a bloquear con todo. Pues nada, segunda partida, segunda victoria. Obviamente, no es por mérito del mazo. No es por mérito mío como jugador, porque yo simplemente lo único que he hecho ha sido vomitar mis cartas sobre la mesa. A ver, hemos tomado un par de decisiones. La mano inicial, la parte anterior. Qué matar y qué no matar. Por ejemplo, si os disteis cuenta, en la parte anterior yo dije claramente, bueno, estoy gastando cartas, pero el rival está perdiendo cartas. Estábamos haciendo uno por uno todo el rato y yo jugaba con la ventaja potencial. Bueno, a ver, he tomado alguna decisión. Lo que pasa es que la decisión es muy obvia. Es básicamente jugado lo que teníamos en mano, tanto en la primera partida como en la segunda. Y el rival, pues no ha tenido opción contra nosotros. No sé si hemos salido en alguna de las dos. En la segunda no, ¿verdad? Pero en la primera puede que sí hubiésemos salido. Y es lo que nos ha dado la partida también, puede ser. Vale, veis, es un poco como la primera mano. Es una mano parecida a la primera. Me la voy a quedar. Y vamos a ir, yo creo, con la shibarita. Y independientemente del tipo de mazo del rival, creo que la mano es buena. Si juega un mazo agro tenemos anticriaturas. Si juega un mazo de control le tiramos las chispas a la cara. Pasamos turno y ya en su turno tomemos la decisión de azul-blanco. Vale, ya es evidente que el rival está jugando una azorius de control. Con contrahechizos, ¿vale? Y cosas feas. Vamos a adivinar. Voy a tirarle esto a la cara para adivinar. Es un mazo de control. Probablemente una azorius, una azul-blanca de control. Chispas. Creo que vamos a ganar a base de chispas a su cara. Así que nos la vamos a quedar. No voy a jugar la busca tormentas. Quiero forzar a que él se gire. Porque esta busca tormentas casi seguro que o bien va a morir. O bien nos la va a contrarrestar. Quiero que él se gire para que yo meta la busca tormentas en su cara. In your face. Voy a traerle esto a la cara. Para que se piense el tema del contrahechizo. Y a lo mejor ahora, como esto me hace adivinar uno si se gasta el contrahechizo ahí. Se va a ver ya un poquito acuciado el rival, sin duda. Me gusta. Y voy a proceder a atacar otra vez. Me gusta porque es un daño gratis. Si se gasta el contrahechizo en esto, pues es posible que no se lo gaste. Es posible que no pueda contrarrestar esta carta. Negar, vale. Un negar por ahí. Bien. Carta por carta, vale. Él ha perdido una carta. Nosotros hemos perdido una carta. Cuatro tierras. No tiene doble blanco todavía. Y juega... Esta sí que no me la esperaba. Jin arrogante. Guau. No me la esperaba para nada. Aquí podemos atacar y si bloquea, matarlo. O podemos seguir tirando chispas a su cara. Dificilísima decisión, ¿eh? Puede parecer una tontería, pero no es ninguna tontería. Vamos a tirar la chispa a su cara. Oh, tienes... Con un maná azul tiene horadar el hechizo, probablemente. Podría haber con... No, no. Yo creo que si se tiene horadar el hechizo, perdonadme. Creo que lo habría gastado. Y esta busca tormentas temerarias en... ¿Sabéis lo tonto que me siento ahora mismo? ¿Podríamos haber jugado a la tierra? Es que no me lo esperaba. Ah, no, pero esto es pagar dos más. No he dicho nada. No me siento tan tonto. ¿Qué demonios juega nuestro rival? Es que me está dejando alucinado. Parecía una azul blanca de control y ahora está empezando a jugar cartas como esta, que me descolocan bastante y tiene... Oye, nos ha ganado. Vaya paliza que nos acaban de meter. Instigadora de Rada. Que la podemos subir a 5 de fuerza. Ah, vale. Es coste 6. Como podéis ver, antes lo leí mal. Es 6. O sea que con dominio cuesta 5 activar la habilidad. ¿Vale? Es muy cara de activar su habilidad. Aún así, la carta sigue siendo decente. ¿De acuerdo? Simplemente por su primera habilidad. Y si eventualmente juntas mana suficiente para dopar a tu criatura y llevarla a 5 de fuerza, es posible que... Es que yo lo veo muy mal en pantalla. Ya os digo, esta pantalla tengo que cambiarla o hacer algo. Vamos a descartarnos la tierra. Esta partida está perdida. Podemos rendirnos. Buena partida. Y paliza del rival. Azorius de control. ¿Está jugándose así con el Jhin? Lo que más me ha descolocado es el Jhin. O sea, hemos robado muchas chispas. Le hemos dejado en 6 de vida. Pero es que ya no íbamos a quitarle más vidas. Y posiblemente el rival ya ha dado algo de ganar vidas o alguna cosa. Buena paliza que nos han pegado, ¿eh? Además, muy fácilmente para el rival. Nos ha humillado. Humillado totalmente. Vale, entonces la instigadora de Rada esta, la habilidad no costaba 4. Os juro que en mi pantalla parecía un 3 y uno rojo. Y es un 5 y uno rojo. O sea, cuesta 6 en total. Menos 1, 5. Aún así me parece decente. La carta por sí misma es decente, ¿no? Vale, muy buena salida. La mejor mano que hemos robado hasta ahora. Primer turno Kumano contra Kakazan. Y segundo turno Poyuelo más Sibarita de Boldaren. Que es otro Mirror, no me lo puedo creer. Está todo el mundo jugando ahora monorrojas agresivas. Es que de 3 partidas que hayamos nos hemos enfrentado a 2. Como esta también lo sea. A ver si juega a Bosque al menos. Si es una roja verde, ¿no? Vale, hemos jugado 4 partidas en este vídeo. Nos hemos enfrentado... Nah, es con azul. Es With Blue. Es With Blue. Pollito Pío Pío. Voy a atacar. Y si hace algo así delicado, en respuesta le matamos la amplificadora a Gitu con nuestro jugar con fuego, ¿vale? Pero quiero que él meta la pata. Quiero que juegue algo de una manera... Voy a comerme el daño. No ha jugado nada, qué raro. Y nos da turno, ¿vale? 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 ¿Seguimos? Quiero jugar en respuesta este choque a lo que él haga para matar su amplificadora. Si pega de 1, pues me da igual. Me como el daño y ya está. Y ahora con esta Shibarita... Nos va a sobrar maná para descartar una montaña que ya nos sobra de la mano con la ficha de sangre. Y además poder jugar el jugar con fuego sobre su amplificadora a Gitu si es que hace falta. 4 de maná. A ver con qué nos sorprendía con 4 de maná. ¡Guau! Es evidente que el mazo del rival está totalmente orientado a jugar múltiples hechizos. Ataca. Me lo voy a comer porque quiero gastar el choque sobre esta cosa. ¿Vale? Quiero que se gire. Quiero que ese maná desaparezca de nuestra vista. Este robo es el mejor robo posible porque hace que me quede un maná libre para poder seguir jugar con él jugando con fuego. Vamos a darle más 1, más 0. A esto, a la boladora no la puede bloquear. Y no quiero exhibir el busca tormentas porque creo que me lo va a matar. Este es, yo creo, el mejor ataque posible. ¿Vale? En el cual le ofrecemos el intercambio. No bloqueas, en serio. Le ofrecemos el intercambio con el 3-2 a su 1-3. No exponemos la busca tormentas. Es que, a ver, lo más fácil era que bloquease la busca tormentas e hinchase el quema fiestas y nos matase la busca tormentas y además otra de las criaturas. Entonces yo creo que era la mejor de las opciones, ¿no? Y como digo, quiero que él se gire o sea proactivo. Que ataque, que bloquee, que intente lanzar un hechizo para matar algo y yo ya en respuesta haré cosas. Vale, que está tirando una cólera ancestral sobre su amplificadora Gitu. Tendría que haberlo hecho sobre el 1-3. Porque aquí no le vamos a permitir robar la carta. Si el bicho, si su criatura muere, no roba la carta. Cuidado que da a rollar, que esta cólera ancestral es peligrosa. Si no tiene algo para darle más resistencia, ¡guau! Lo tuvo, más 4, más 3 y arrolla. ¡Guau! No me lo esperaba. No me esperaba algo que le diese más resistencia. Bien jugado por su parte. Puedes pegar de 10 arrollando. Y a la vuelta te mato. Ataca además. 5 y 10, 15. Obviamente estamos 100% obligados a bloquear. Porque puede que tenga descarga de rayos. Y si nos quedamos a 3 de vida, nos mate. Con los 2 de mana, precisamente, que tiene disponibles. Más X, más 0. Y arrollar. 12 y 7, 19. No me lo puedo creer. ¿Nos ha ganado? Estoy alucinando con lo que acaba de pasar. O sea, ¡guau! ¡Qué atraco total que nos acaba de hacer el rival! 5 sobre 5. Vale. No sé si este mazo es bueno. No tiene pinta de ser bueno, aunque nos ha atracado. Es lo típico. Te atraca una vez y luego juega otras 10 partidas. Y las 10 partidas se queda con que no lo consigue. Me lo sé para la siguiente. ¿Sabéis? Esta partida la habríamos ganado súper fácil matando su bicho desde el principio. Lo podríamos haber matado en múltiples ocasiones. Y no lo hemos hecho. Y hemos perdido la partida. Nos ha pegado de 12 con una criatura que podríamos haber matado desde el primer turno. Aprendí de la lección. Así es como se aprende. A jugar se aprende jugando. Y con errores. El error ha sido dejarlo vivo porque nos hemos confiado. Hemos dicho, ¡ah! No vale nada. No importa. Lo podemos matar cuando queramos. Y el rival nos ha demostrado que no. Lección aprendida. Ahora, a partir de aquí, si era mono roja, no llevaba azul. Si vuelvo a enfrentarme a ese mazo, no voy a correr el riesgo. No me esperaba que llevase un hechizo que le diese más resistencia a la criatura. Entonces, por eso me vi sobrado. Me vi tranquilo. Y ese fue nuestro error que nos costó la partida. Y, o, no me lo puedo creer, llevamos 5 partidas y de las 5, 4 han sido contra mono rojas agresivas. La anterior era una mono roja agresiva distinta y esta es con blanco. Pero no deja de ser el mismo emparejamiento. Pues la partida pinta fatal porque hemos robado otra tierra más. Gana indestructible descartándose cartas de la mano. Ah, no nos llega para activar la habilidad, claro. No podemos atacar. Vamos a hacer el Kumano contra Kakazan. No es el mejor Kumano contra Kakazan del mundo. Porque, os podéis imaginar, no tenemos criatura en mano y posiblemente no aprovechemos su habilidad. Y este jugar con fuego posiblemente debamos gastarlo en alguna de las criaturas que él juegue. Vale, pues ha salido de una forma que nos ha frenado bastante. Bueno, esperemos que ataque. Si decide atacar se quita el bloqueador de en medio y podemos empezar a pensar en pasar nosotros hacia adelante. No creo que tirárselo a la cara para adivinar uno y buscar una criatura sea una buena idea realmente. Esto de jugar una criatura antes de atacar es darnos información de una forma un poco innecesaria. Vale, es el momento de matar esto. Ahora sí. Le da más uno, más uno. Lo ha hecho básicamente, lo ha jugado antes de atacar porque quería darle prisa y atacar con ella. Y además entrenarla, ¿no? Y se nos habría convertido en un serio problema. Vale, no hemos robado... Hay que gastárselo yo creo. O nos esperamos a su turno. Voy a esperarme a su turno. Al menos como se gira al dar indestructible nos la quitamos del medio, ¿no? Pues hemos perdido también esta partida. O sea, está perdida. No tenemos nada y él a poco que haga algo nos pasa por encima. Hay que matar al Raiju. Es más peligroso el Raiju que la guardiana de Nueva Benalia. Hombre, si atacaba con el Raiju podíamos bloquear, pero es que es nuestra única criatura y la quiero conservar viva. A partir del siguiente turno ya podemos darle el más dos, más dos y empezar a pegar con ella, ¿no? Y lo vamos a hacer, sobre todo si solo robamos tierras. Nos ha venido bien robar toda esta cantidad de tierras. No está mal, ¿vale? Vamos a darle a esto que no pueda bloquear. Y él no tendría... ¿Cómo era? La criatura objetivo... Ah, tiene que atacar. Vale, vale, perdóname. Pensaba que era automáticamente en cuanto activabas la habilidad. Tienes que atacar y entonces es cuando das la habilidad. Si quiere bloquear con lo que tiene a cualquiera de estas dos, me sirve. La verdad es que es un turno malísimo en el fondo porque estás gastando tu quinto turno en simplemente gastar una habilidad en una criatura. Que nos viene muy bien, realmente. Fijaos que aquí forzamos el doble intercambio. Él ha perdido dos cartas, nosotros solamente una y salimos ganando. Pero en el momento que nos mate la instigadora, como es lo que acaba de pasar ahora mismo, perdemos la partida. Bueno, a ver si robamos una chispa, podemos matar el cátaro brutal y podemos continuar. Vamos a ver si ataca con el 3-3 porque posiblemente la cara de vidas vaya más a nuestro favor. No me lo puedo creer. La voy a jugar porque estamos necesitando el maná y pasamos turno. Llevo diciendo un rato que esta partida... Es que hemos jugado... ¿Cuántos hechizos hemos robado? Se ha hecho de noche, claro. No podemos bloquear, nos comemos 6. A ver, necesitamos obligatoriamente ahora mismo, impepinablemente, robar una chispa para matar ese bruto. ¿Cómo se llama? Cátaro brutal, bruto, ir al lunar. Obviamente, no vamos a atacar porque él va a meter el 2-2 prisa y hay que bloquearlo porque estamos a 12 de vida y tiene 2-3-3 es enormes. Si jugamos 2 hechizos, esto se vuelve a dar la vuelta o si él juega 2 hechizos y nos vuelve a exiliar otra criatura, esperemos que no llegue a ocurrir eso. Y aquí podríamos bloquear. De hecho, no entiendo muy bien el ataque. Bueno, claro, esto tiene daño al primero y esto puede darle indestructible el ataque. Tiene sentido. Bloqueamos al 2-2. Nos quedamos con 6 viditas y necesitamos, obligatoriamente ahora mismo ya sí que sí, robar una chispa y no la hemos robado. Y nos quedan solo 6 de vida. Tenemos que bloquear con el Fénix que nos bloquea. Hemos perdido la partida. Bueno, pues nada. Curioso vídeo. 5 partidas. 4 veces hemos jugado contra Monorred. No he atacado porque hemos perdido la partida. Sí, bloqueamos aquí, le da indestructible. Bloqueamos aquí, se muere de los dos y perdemos. 5 partidas, 4 veces contra Monorred. Y hemos perdido 3 y solamente hemos ganado 2. A ver, la buena noticia de este vídeo, como os digo siempre, yo estoy jugando los mazos para vosotros, como os digo siempre. Que lo sepáis, que quede claro eso, porque a mí me dan igual las victorias o las derrotas. Yo cuando quiera ganar partidas, cojo el mejor mazo del formato y me pongo a jugarlo, gano todas y subo a Mítico. No porque sea yo, sino porque es el mejor mazo y eso funciona así en Magic Arena desde siempre. Y lo sabéis. Cogéis el mejor mazo, os ponéis a jugar con él y vais a subir a Mítico siempre. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede llegar a Mítico y hacer top 100 de Mítico eligiendo el mejor mazo y jugándolo. Lo he hecho muchas veces, lo he hecho en directo, lo he hecho aquí en muchos vídeos y vosotros, muchos de vosotros, también lo habréis hecho. Sabéis que es factible, que es posible si le dedicas las horas suficientes. Pero yo no hago estos vídeos para eso. Hago estos vídeos para que veáis los mazos y toméis las decisiones correctas. Yo no invertiría en este mazo. Lo dije al principio del vídeo y lo digo al final. Ganemos o perdamos. Hemos tenido la suerte de que hemos podido jugar contra, de 5 partidas, 4 mazos rojos agresivos. Dos de ellos, Mirror, iguales que el nuestro, y otros dos con Splash a blanco y de Spells. Y curiosamente hemos ganado a los dos que eran monos rojos como el nuestro. Los dos Mirror Match los hemos ganado, pero eso es un tirar una moneda al aire. Es un 50% de WinRid y hemos tenido la suerte y hemos ganado nosotros. Y en cuanto los mazos eran un poquito distintos, nos han ganado. La partida anterior no me la esperaba, sinceramente. Me ha pillado totalmente por sorpresa el atraco que nos ha hecho en la partida anterior. Y en esta era evidente que nos iba a ganar. Esta carta es mejor de lo que yo pensaba. Es la primera vez que la veo en acción. Y me ha parecido sobre la mesa. Sobre el papel no me ha parecido tan bueno y sobre la mesa me ha parecido mucho mejor. A veces uno se equivoca valorando las cartas y hay que reconocerlo. Y el pollolo me ha parecido tan malo como pensaba al principio, después de las partidas. Y esto me ha parecido tan flojo como pensé cuando lo hice, cuando lo analicé. Yo, si fuese vosotros, no os recomendaría invertir en este mazo. Tampoco en el anterior que nos ha ganado. Me ha parecido que es un mazo de atraco y que a veces atraca y a veces no. Seguramente atraque muchas menos veces de las que sí atraca. En cambio, la borosagro... Y fijaos que yo creo que no le ha salido una... No ha sido una borosagro que le haya salido muy bien las cosas y aún así nos ha ganado muy sobradamente. La borosagro, si me gusta y se lo recomendaría. En cambio, esta monoroja agresiva yo no la recomendaría. Así que bueno, igualmente ha estado bien, me lo he pasado bien. Espero que lo hayáis disfrutado vosotros también, que os hacéis divertido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!